Estos amantes de la actuación dieron todo en un papel específico que hizo que hasta el día de su muerte vayan a ser recordados por dicho personaje. Es por eso que a continuación te presentaré 10 actores encasillados en un solo papel por el resto de sus vidas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir videos interesantes. Yo soy Rame Cadenas y sean bienvenidos a... ¡Sí! ¡Oh my gosh! Norman Reedus ha entregado el alma con una actitud de macho alfa para la serie The Walking Dead donde interpreta a Daryl Dixon, un joven rudo y acaudalado que lucha por el bienestar de su equipo sin importar el bienestar propio. Lástima que difícilmente pueda ser visto con otros ojos. Si eres pelón, podrías ser maestro limpio, un chico de la bebida merinda o un comercial de Harmon Hall. Pero solo un coco liso podría ser Toretto y ese es Vin Diesel, quien de aquí hasta la posteridad será recordado manejando autos a toda velocidad y repartiendo golpes a diestra y siniestra en contra de cualquier rufián. Aunque algunos pudieran discrepar un poco con la idea, no dejarán mentir que si hay una persona multifacética para cualquier papel de acción es Sylvester Stallone. ¿No saben de quién hablamos? ¡Pues de Rocky! Así es como muchos de la vieja escuela podrán recordar a este increíble actor. Espero que algunos hayan podido tener la oportunidad de ver la película Hooligans, donde Frodo tiene un grupo de amigos que luchan de manera callejera defendiendo la bandera de su equipo de fútbol. O quizá también recuerden cuando Frodo participó en el filme El Último Cazador de Brujas. Así es, Elihan Wood siempre será Frodo. Solo una persona puede viajar en el tiempo con estilo, y ese es Marty McFly. Para quien no haya escuchado su nombre real, es Michael J. Fox. Sabemos que casi nadie en este mundo tenía idea del nombre real del actor, pero su papel fue tan bueno y tan divertido que pasará a la inmortalidad como Marty McFly. Creo que la decadencia de los años ha golpeado más a Macaulay Culkin que a ninguna otra persona en el mundo. Es por eso que es mejor recordarlo por el fantástico papel que hizo como Kevin McAllister en las películas de Mi Pobre Angelito. Alguien con pocos amigos y que jamás buscarías en caso de estar enfermo es Dr. House, quien con su sarcasmo ácido y oscuro, se ganó el corazón de miles de amantes de la serie de televisión que lleva su nombre. Por lo que Hawk Lowry difícilmente podrá salir de este papel. Hawk Jackman es un actor fenomenal que interpreta a Wolverine de manera magistral. Su parecido físico y su actitud de chico malo es única para caracterizar a su alter ego en las películas de Marvel. Como si Hawk hubiera nacido para realizar a este superhéroe de los X-Men, difícilmente podrás verlo con otros ojos en otras películas. La serie de televisión La Teoría de Big Bang ha tenido muchísima fama y un sinfín de premios, pero para muchos fans todo es gracias a un personaje en especial que inclusive se ha ganado su propia serie televisiva. Nos referimos a Sheldon Cooper, interpretado por Jim Persons, quien nació para interpretar a este personaje. Y por último, alguien que incluso en contra de su voluntad no pudo salir de su personaje fue Daniel Radcliffe, quien será para el resto de su vida Harry Potter. Tanto es la simbiosis con el personaje que todo el mundo se extrañó al verlo actuar en la película Los Ilusionistas 2 como el villano, ya que lo único que queremos ver de él es arrojar poderes con su varita mágica. ¡Gracias!